En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Roguemos la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, que atraiga sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo, que podamos vivir este tiempo como oportunidad, como regalo. Recordemos aquella frase que Jesús dijo alguna vez en el Evangelio, vengan ustedes a un lugar apartado. Y así Cristo nos ha tomado de en medio de nuestras actividades, y nos ha llamado para que tengamos un tiempo diferente, descansado, distendido, amable, pero sobre todo un tiempo con Él. Que esta oportunidad la sepamos aprovechar. Que sea el Espíritu hablando a nuestros corazones, renovándolos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué le dijo el apóstol San Pablo a su discípulo muy querido? Lo llamaba un hijo espiritual. ¿Por qué le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? Se lo dijo porque existe el peligro de olvidarse de Cristo. Es un peligro que podía correr Timoteo, y es un peligro que nos acecha también a nosotros. Se nos olvida, se nos puede olvidar, por quién hacemos lo que hacemos, para quién hacemos lo que hacemos, y con quién hacemos lo que hacemos. Esas son las tres expresiones, ojo con esto. A uno se le puede olvidar por quién hace lo que hace, es decir, quién me puso en estas. A uno se le puede olvidar para quién hace lo que hace. Y entonces empieza a buscar recompensas, compensaciones, valoración de esta tierra, aplausos de este mundo. O a uno le puede pasar que se le olvida con quién hace lo que hace. Y no se nos olvide la frase de Cristo, capítulo número 15 de San Juan. Sin mí, nada podéis hacer. El sacerdote que se le olvida de que está con Cristo, desde los actos más sencillos, como ofrecerle una bendición a una persona, hasta los actos más duros, heroicos, como puede llegar a ser el martirio. El sacerdote que se le olvida de que está con quien está viviendo, con quien está haciendo lo que hace, sucumbirá. Se sentirá abrumado por las circunstancias. La carne le empezará a reclamar. ¿Dónde ha empezado el desastre vocacional de tantos hermanos nuestros? Ha empezado con esta frase, yo también tengo derecho. Hermano querido, el día que usted se escuche a usted mismo diciendo, yo también tengo derecho, ese día descúbrase en peligro. Porque quiere decir que usted está llegando a un punto de saturación. Usted está llegando a un punto de quemarse. Está llegando a un punto de ahogo. Y usted empieza a reclamar, yo también tengo derecho. También tengo derecho a mi tiempo. Tengo derecho al cariño. Tengo derecho a mi dinero. Tengo derecho a mi descanso. Y por supuesto que todas esas cosas son ciertas. Necesitamos cariño, descanso, tiempo, salud. Pero una cosa es saber que lo necesitamos. Y otra cosa es creer que podemos exigirlo. Cuando uno dice, yo también tengo derecho, uno empieza a exigir. A exigirle a la iglesia, a exigirle a Cristo. Y es ahí donde empiezan las más peligrosas trampas del enemigo con respecto a nosotros. Por eso San Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Que es como decir, acuérdate por quién llegaste a donde estás. Acuérdate para quién estás sirviendo. Para quién estás haciendo lo que haces. Y sobre todo acuérdate de con quién cuentas. Cuentas, el capítulo número 16 de San Marcos, dice que Cristo cooperaba con los que evangelizaban. Cristo cooperaba, Él estaba ahí con ellos. Lo mismo anuncia el último capítulo de San Mateo. Dice el último capítulo de San Mateo. Yo estaré con ustedes todos los días. Estaré con ustedes todos los días. Así que mis hermanos, esa exhortación de San Pablo es muy importante. Acuérdate de Jesucristo. Hay otra frase que tiene que ver con ese acuérdate. La encontramos en el Evangelio de Juan, en el discurso de la última cena. Cuando Cristo les habla a sus apóstoles. Y una de las cosas que les dice, refiriéndose al paráclito, es. Él les recordará, les recordará todo lo que yo les he dicho. El paráclito, el Espíritu Santo, les va a recordar. Ese recordar, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste que el paráclito nos recuerde lo que Cristo nos enseñó? ¿En qué consiste? Consiste en que el paráclito mantiene fresca en nuestra memoria las enseñanzas de Cristo. Pero es que no es sólo, no es sólo la palabra, es el sentido, el sentido de lo que Cristo nos enseñó. Por eso también dice, en ese pasaje dice Cristo, que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a explicar, nos va a conducir a la verdad completa. El recuerdo que trae el paráclito no es un recuerdo muerto, como el que visita un museo donde todo está quieto y muerto, sino es un recuerdo vivo, porque la palabra de Cristo quiere crecer dentro de nosotros. Entonces el recuerdo que trae el paráclito es el crecimiento de la palabra de Cristo en nosotros, hasta llegar a entender, hasta llegar a profundizar, ¿qué era lo que me quería decir el Maestro? Comparándolo con la formación sacerdotal, el recuerdo que trae el paráclito no es simplemente recordar los estudios de filosofía o de teología, que eso también se necesita, ¿no?, en la formación permanente. Recordar por allá la cristología, la eclesiología, no es solamente eso, es un recuerdo vivo, un recuerdo que me permite profundizar, ¿sabe a qué se parece? Se parece a ese momento en el que usted recuerda palabras del abuelo, palabras del papá, de la mamá. ¿Ha visto cuando una persona dice, mi papá sí me decía? Cuando esa persona dice, mi papá sí me decía, por ejemplo, un refrán típico, cuídese más de los amigos que de los enemigos, un refrán, cuídese más de los amigos que de los enemigos, al enemigo se le nota, al amigo no se le nota, cuídese más de los amigos que de los enemigos. Uno puede haber oído una frase como esa o parecidas, pero de repente le sucede a uno algo en la vida y uno dice, mi papá sí me lo decía, cuídese más de los amigos que de los enemigos. Cuando uno recuerda ahí, uno no está simplemente evocando como el que va a un punto en la memoria del disco duro de una computadora, sino que usted, ante la nueva circunstancia, usted redescubre la palabra que le dijeron, dice, ah, esto era lo que me quería decir mi papá, esto era lo que me enseñaba el abuelo, ahora sí me di cuenta. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a un recuerdo vivo. Cuando San Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, nos está hablando de ese recuerdo vivo, un recuerdo vivo. Acordarse de Jesucristo es volver a sus palabras y redescubrir sus palabras en el día a día. Redescubrir la palabra de Cristo en mi vida. Le invito a que escriba esa definición. El recuerdo que trae el paráclito consiste en redescubrir la palabra de Cristo en mi vida. redescubrir la palabra de Cristo en mi vida. Por ejemplo, Cristo dice, entre tantas palabras que trae nuestro Señor, cuídense de la levadura de los fariseos. Quizás esa palabra a uno no le dijo mucho en su momento, pero hay un momento en el que uno se encuentra en una circunstancia y uno dice, oiga, sí, la hipocresía de los fariseos es contagiosa. Es contagiosa, cosa que es muy cierta, porque fíjense que uno puede criticar tanto a los fariseos que se vuelve fariseo. Es una enfermedad única la que trae el fariseísmo. Uno critica a los fariseos y en el acto de criticarlos se cree tan mejor que ellos que ya se volvió fariseo. Entonces, esa es la levadura, ese es el contagio. Y dice uno, oiga, tenía razón Cristo. El recuerdo que trae el paráclito, le repito la frase, el recuerdo que trae el paráclito es el descubrir, volver a descubrir la palabra de Cristo en mi vida, en mis circunstancias. Ahí está, esto era lo que me quería decir el Señor. Ahora sí se lo entiendo. Bueno, ahí termina la introducción a este tema. Nuestro tema central hoy son las bienaventuranzas. La introducción se ha referido al título general del retiro. El retiro se llama Acuérdate de Jesucristo. Y entonces, hoy nos vamos a acordar, hoy vamos a volver a las bienaventuranzas. Con el favor de Dios, ese será nuestro tema. ¿Qué quería decir Cristo con las bienaventuranzas? ¿Cómo conectan las bienaventuranzas con la predicación de los profetas? ¿Qué tan reales son las bienaventuranzas? ¿O se trata simplemente de ideales o de una especie de poesía imposible? Las bienaventuranzas. ¿Dónde encontramos las bienaventuranzas? En el capítulo quinto de San Mateo y en el capítulo sexto de San Lucas. La versión de Mateo es un poquito más extensa. La versión de Lucas, por consiguiente, más breve. Otra diferencia, Mateo nos habla en general. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran. Lucas, en cambio, utiliza un lenguaje de interpelación. Dichosos vosotros, los pobres, dichosos vosotros, los que ahora lloráis. Otra diferencia entre Mateo y Lucas. En Lucas, a las cuatro bienaventuranzas, siguen cuatro malaventuranzas. Como cuatro lamentos, casi amenazas. Entonces, Lucas dice, dichosos los pobres, pero después dice, hay de vosotros los ricos. Lucas dice, dichosos los que lloráis, y después dice, hay de vosotros los que ahora reís. Esos son como las principales diferencias entre Mateo y Lucas. Pero está claro que el mensaje es sustancialmente el mismo. Nosotros, siguiendo lo que se dijo en la introducción, queremos acercarnos a ese mensaje. ¿Qué fue lo que quiso decirnos Cristo? Queremos acordarnos de las bienaventuranzas, no solamente citándolas, no solamente recitándolas, sino queremos redescubrirlas en nuestra vida. Eso es lo que queremos hacer, porque esa es la obra del Espíritu en nosotros. Recuerde, el recuerdo que trae el paráclito es redescubrir la palabra de Cristo en la vida. Bien, ¿cómo empezar a entender las bienaventuranzas? Empezamos por notar que se trata de textos difícilmente comprensibles, parecen ilógicos, parecen absurdos. Sobre todo se nota, digo yo, en aquella bienaventuranza, dichosos los que lloran porque serán consolados. Es decir, ¿en qué consiste esa frase? ¿Cuál es el sentido de esa frase? Dichosos los que lloran, los que lloran. ¿Cómo se va a llamar felices o dichosos o bienaventurados a los que lloran? Es algo que uno no entiende fácilmente. Es decir, las bienaventuranzas tienen un carácter que podemos llamar paradójico. Se puede entender ese carácter paradójico como un recurso pedagógico. Cristo utilizaba expresiones exageradas o desproporcionadas porque ese tipo de expresiones son mucho más fáciles de recordar. Lo que es contradictorio, lo que es enigmático, despierta y mantiene vivo nuestro interés y por eso es un gran recurso pedagógico. Así, por ejemplo, dice Cristo, hay muchos primeros que serán últimos, muchos últimos que serán primeros. Ahí tenemos ese recurso pedagógico. Es plantear una situación extraña, enigmática, incluso absurda, porque ese tipo de imágenes, ese tipo de expresiones se graban en la memoria. Recuerde que Cristo no podía contar con que la gente grabara sus palabras o con que la gente escribiera siquiera. Entonces, Cristo tenía que utilizar recursos pedagógicos muy característicos de los rabinos de la época recursos pedagógicos que ayudan a grabar lo que uno escucha. Uno de los recursos pedagógicos, no el único, pero uno de los recursos pedagógicos de Cristo es utilizar el lenguaje contradictorio, absurdo, enigmático. Otras veces, Cristo utiliza la exageración. Ejemplo del lenguaje exagerado. Si tu mano te hace caer, córtatela. Es tan absurdo eso de que uno se vaya a cortar una mano porque pegó con una mano. Es tan absurdo eso que por su misma agresividad, exageración, hipérbole, le queda grabado a uno lo que Cristo enseñó. Entonces, primera respuesta, ¿por qué las bienaventuranzas presentan esas contradicciones como felices los que lloran? Hombre, uno diría felices los que se ríen, los que están contentos. ¿Por qué utiliza Cristo eso? Primera respuesta, porque tiene un carácter contradictorio que hace que la enseñanza se grave más profundamente en la mente. Ok. ¿Quedamos del todo satisfechos con esa respuesta? No. Es posible que haya un ingrediente pedagógico en las bienaventuranzas, pero debe haber algo más. La repetición, la repetición, dichosos vosotros cuando os persigan, la repetición de esa especie de choque entre lo que el mundo considera feliz y lo que Cristo anuncia como feliz, la repetición de ese choque, de ese enfrentamiento, no parece que sea solamente un recurso pedagógico. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo con ello? Para tratar de entenderlo, tenemos que acercarnos al Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? encontramos que la primera idea de felicidad que tiene la gente en el Antiguo Testamento es la felicidad propia de la abundancia. Un ejemplo típico son las bendiciones del libro del Deuteronomio. Tú te portas bien con Dios y Dios te va a dar abundancia. Esas expresiones tan gráficas del libro del Deuteronomio. Tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola. Tú vas a dar a otros en préstamos, no vas a tener que pedir prestado. No se va a perder ninguna cría de tus ganados. no se te va a dañar ninguna cosecha. Tendrás en abundancia. La primera idea de felicidad que aparece en el Antiguo Testamento es la felicidad propia de la abundancia. Pero las bienaventuranzas van exactamente en una línea contraria. Pregunta, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento para que se pasara, para que se diera el tránsito de la idea de la felicidad como abundancia a esa otra idea tan rara de felicidad que presenta Cristo en las bienaventuranzas? Para descubrirlo tenemos varios textos. Vayamos, por ejemplo, al Libro de los Jueces. En el Libro de los Jueces se nos presenta un ciclo. Es muy ilustrativo, muy, muy ilustrativo lo que aparece en ese ciclo del Libro de los Jueces. ¿A qué llamamos el ciclo? A una secuencia de eventos que se repiten. ¿Cuáles eventos? El pueblo tiene abundancia. El pueblo se olvida de Dios. Los pueblos extranjeros atacan atacan a Israel. Israel conoce la escasez. En la escasez suplica a Dios. Dios los defiende. El pueblo tiene abundancia. En la abundancia se olvida de Dios. Cuando se olvida de Dios los pueblos extranjeros lo atacan. Por el ataque de los pueblos extranjeros llega la escasez. en la escasez le ruegan al Señor. Dios les responde y el pueblo tiene abundancia y en la abundancia se olvidan de Dios. Y sigue. Esa es la secuencia del Libro de los Jueces. En el Libro de los Jueces aparece esta frase que cuando ellos tenían abundancia se olvidaban del Señor. La abundancia producía olvido de Dios. La necesidad producía suplica. La abundancia produce olvido. La escasez produce suplica. Entonces tratemos de simplificar nuestro esquema. la abundancia produce olvido. El olvido produce ataque. El ataque produce escasez. La escasez produce oración. La oración produce abundancia. Simplificando mucho. Ahí usted en el Libro de los Jueces lo puede leer más despacio. Pero ese es el ciclo del Libro de los Jueces donde ya se empieza a notar que la abundancia no es una especie de bien absoluto. Porque la abundancia tiene un veneno por dentro y ese veneno es el olvido de Dios. Abundancia olvido idolatría ataque escasez súplica. Abundancia olvido idolatría ataque escasez súplica. Ese es el ciclo. Y uno se da cuenta que ese ciclo también sucede en nuestra época. Usted seguramente ha escuchado muchas historias de conversión que puede ser también su propia historia amigo querido. Y en esa historia de conversión usted se da cuenta que uno tiende a acercarse a Dios no cuando las cosas están perfectas y todo funciona a pedir de boca sino cuando las cosas están difíciles. La escasez produce oración la abundancia produce olvido esas son las palabras claves ahí la abundancia produce olvido la escasez produce oración entonces la abundancia no es un bien absoluto y esto empieza desde una época tan temprana como el libro de los jueces es decir recién llegados a la tierra prometida la abundancia produce olvido la escasez produce oración entonces no todo es bueno con la abundancia entonces la abundancia tiene peligros y el primer peligro que detectamos es que la abundancia produce olvido ahí vamos encontrando cosas que más produce la abundancia pues la abundancia produce fácilmente soberbia soberbia usted puede irse por ejemplo al libro del profeta Ezequiel el profeta Ezequiel describe la historia de los dos reinos el reino del norte Israel el reino del sur Judá y describe el profeta Ezequiel eso para su lectura por favor su lectura espiritual en los ratos de meditación de descanso que tenemos bendito sea Jesús busquen el profeta Ezequiel la historia de las dos hermanas advertencia tiene un lenguaje brutal casi vulgar porque de lo que habla el profeta Ezequiel es de como se prostituyen dos mujeres que eran hermanas y esas dos mujeres las compara con el reino de Israel y el reino de Judá y las llama peor que prostitutas porque a la prostituta se le paga mientras que los reinos de Israel y de Judá han pagado para que les hagan el favor de tener sexo ese es el lenguaje bárbaro durísimo que tiene Ezequiel y por qué y por qué llegaron a ese extremo de corrupción los reinos de Israel y de Judá porque se enorgullecieron porque se sintieron estas mujeres que crecieron bajo la protección de Dios estas mujeres se sintieron se sintieron fuertes y bellas y atractivas y el profeta describe incluso con mucho detalle describe lo que es el crecimiento de una mujer por eso digo que es como lenguaje de adultos te creció el vello se te formaron los pechos describe todo el crecimiento de la mujer y cuando estas mujeres se sintieron bellas y atractivas empezaron a fornicar por todos los montes de Israel entonces la abundancia tiene otro problema y es que la abundancia no sólo produce olvido sino que produce soberbia produce orgullo esto es algo que también vemos que sucede en nuestro tiempo y es algo de lo que habla varias veces la escritura por ejemplo usted mire en la carta de Santiago el lenguaje tan duro que hay contra los ricos y el tema contra los ricos no es rabia contra el rico por ser rico sino es básicamente porque el rico se engríe porque es soberbio y viene otro problema del rico del que tiene abundancia y es que la abundancia produce también dureza de corazón la dureza de corazón el asociar éxito en mi vida con más y más abundancia hace que la persona mire la ayuda al prójimo como una pérdida y yo lo que quiero es acumular más y más y más yo lo que quiero es más y más entonces ayudar al prójimo fijarme en el prójimo compadecerme del prójimo a quien le interesa el prójimo el prójimo es un fracasado el prójimo es es un perdedor o como dicen los muchachos soy loser ese es un perdedor ese es un loser ese es un fracasado exitoso yo yo si soy exitoso yo si he sacado las cosas adelante yo si he hecho las cosas bien entonces hay tres grandes peligros que trae la abundancia y los tres los muestra la sagrada escritura la abundancia produce olvido la abundancia produce soberbia y la abundancia produce dureza entonces no todo es bendición con la abundancia que es lo contrario a la abundancia pues la escasez donde experimentó el pueblo mayor escasez en el desierto ah hemos conectado amigos con uno de los grandes temas del antiguo testamento el desierto el desierto que sucede en el desierto en el desierto como dice un himno de la liturgia de las horas no hay soledad en que no te hagas fuerte dice un himno de la liturgia de las horas esa frase se la dirige a Dios en el desierto donde todo escasea el hombre descubre su radical dependencia de Dios radical dependencia de Dios el desierto es el lugar de la escasez pero es el lugar de la dependencia donde no hay agua donde no hay alimento donde no hay variedad donde no hay descanso el sol que calcina durante el día la noche que congela con el frío no hay descanso no hay refugio en el desierto no hay refugio no hay alimento no hay agua como se puede sobrevivir en el desierto solamente por la providencia es decir el desierto hace redescubrir la dependencia eso ya suena muy interesante el desierto me hace redescubrir la dependencia la persona que tiene todo a mano toda la comodidad todos los recursos toda la salud todos los amigos la persona que tiene todo a mano es una persona que cree que se basta a sí misma a esa persona se le olvida que depende de Dios entonces dijimos que la abundancia tenía tres problemas olvido soberbia y dureza el desierto es como remedio para esos tres males en lugar del olvido el desierto trae la memoria porque la memoria porque no me queda otro camino sino acordarme de Dios invocarlo mientras que la abundancia fácilmente produce soberbia la escasez del desierto produce humildad porque la escasez del desierto me enfrenta con mi propia impotencia yo puedo ser el hombre más rico del mundo pero me sueltan en un desierto como estos desiertos inmensos que tiene México me sueltan en un desierto y me muero y mis billetes de que sirven en ese desierto si no tengo a quien pagarle y a quien le voy a dar órdenes es decir el desierto me reduce a mi mínima expresión el desierto es una escuela de humildad por eso aquellos cristianos tan fervorosos de los primeros siglos buscaron el desierto se apartaron de la soberbia propia de la ciudad y buscaron el desierto donde todo escasea donde se depende continuamente de Dios la abundancia me puede llevar fácilmente al olvido porque considero que ya lo tengo todo bajo control el desierto me recuerda que yo dependo de Dios la abundancia me puede volver soberbio el desierto me puede volver humilde muy humilde la abundancia me puede volver duro de corazón duro muy duro el desierto no ¿por qué? porque en el desierto si te encuentras con alguien en necesidad si no lo acoges si no lo recibes se muere se muere en el desierto acoger es salvar no acoger es matar entonces el desierto claro habrá gente que se puede volver muy duro en el desierto pero en el desierto se despierta la conciencia la solidaridad se da uno cuenta tengo que hacer algo porque si no este señor se muere acoger es salvar rechazar es matar todas estas son enseñanzas del antiguo testamento bueno ¿qué hemos visto en el antiguo testamento? pues que la abundancia se empieza por mirar como sinónimo de felicidad pero un primer aviso de que no todo el bueno con la abundancia lo tenemos en el ciclo del libro de los jueces la abundancia produce olvido la escasez produce oración el ciclo completo es la abundancia produce olvido que produce idolatría que produce ataque que produce escasez la escasez produce oración que produce auxilio que produce presencia de Dios y que trae abundancia ese es como el ciclo ese ciclo enseña mucho mucho y luego tenemos esto que hablamos del desierto la abundancia fácilmente trae olvido soberbia y dureza el desierto fácilmente trae memoria humildad y solidaridad ¿qué más nos enseña el antiguo testamento? todavía hay otra lección que nos da el antiguo testamento y que tal vez es la más importante ¿cómo llega la conversión? ¿cómo es posible la conversión? ¿cuáles son los momentos de conversión? los momentos de conversión son los momentos de desengaño ya no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos no nos salvará a Siria no pondremos nuestra esperanza en el caballo de guerra el desengaño la conversión tiene un preludio que es el desengaño desengañarse decepcionarse por favor en sus lecturas vaya al libro de Baruc especialmente los dos primeros capítulos el libro de Baruc hay muchas lecturas que hay que hacer en este retiro les exhorto con todo cariño aprovechen ese tiempo esos largos ratos de soledad sobre todo para sumergirse en la sagrada escritura que dijimos que era nuestra guía tome usted los dos primeros capítulos de Baruc ¿qué se encuentra ahí? es el pueblo entrando en sí mismo volviendo a su propia conciencia es el desengaño el preludio de la conversión oye eso suena casi poético ¿no? el preludio de la conversión es el desengaño el preludio de la conversión es el desengaño ¿por qué? porque para volverse al Dios verdadero uno tiene que apartarse de las falsas confianzas tiene que apartarse de los ídolos ya no llamaremos Dios a la obra de nuestras manos Asiria no nos va a salvar Egipto no nos va a salvar ¿por qué se mencionan Asiria y Egipto? porque eran las grandes potencias que tenían cerquita al norte de ellos el imperio Asirio con capital en Nínive y al occidente de ellos Egipto con sus grandes ciudades ahí hay varias ¿no? Alejandría y Tebas y tantas otras bueno entonces es el desengaño y la conversión supone de alguna manera el desengaño de uno mismo mientras uno considere que uno se puede bastar solo todavía está bajo el efecto maléfico bajo la ilusión espantosa de que tiene todo bajo control y cuando usted cree que tiene todo bajo control perdóneme que le diga pero usted se está creyendo Dios es necesario desengañarse decepcionarse de uno mismo decepcionarse de los poderes de este mundo decepcionarse de lo que este mundo puede ofrecer y se da esta proporción amigos queridos cuanto más intensa es la decepción cuanto más profundo es el desengaño entonces te pueden suceder dos cosas me equivoqué tres cosas te pueden suceder tres cosas una cosa es la desesperación es la actitud del existencialismo ateo la vida es una porquería la vida da náusea dice Jean Paul Sartre la vida produce náuseas la desesperación al descubrir que todo lo de este mundo es tan vacío que hay tanta hipocresía que en el fondo todos somos mentirosos que cada uno simplemente busca lo suyo uno puede caer en una amarga desesperación ¿para qué sirve la vida? para nada esto no es sino una pasión inútil frase típica del existencialismo ateo el hombre es un ser para la muerte Martin Heidegger ser para la muerte pasión inútil náusea esas son las expresiones del existencialismo ateo entonces cuando uno descubre que todo decepciona uno puede caer en la amargura y en la amarga desesperación esa es una posibilidad hay otro camino ese otro camino es el cinismo y el cinismo ¿en qué consiste? mira esta vida es como un basurero pero hagamos una fiesta en la basura y vamos a gozar lo que se pueda gozar y un día nos extinguimos y se acabó la fiesta y ya está pero por lo menos me la gocee esa es la actitud del cinismo usted es un mentiroso usted es un hipócrita yo soy otro su vida apesta la mía yede pero podemos hacer algo mientras tanto podemos disfrutar disfrutemos la parte de la fiesta que se puede y cuando se acabe se acabó y nos vemos entonces el descubrimiento de la decepción hace que usted caiga o en la desesperación o en el cinismo pero hay un tercer camino pregunta el antiguo testamento nos habla de estas cosas o me las estoy inventando yo claro que habla de estas cosas el libro donde más habla de estas cosas se llama el eclesiastes lea por favor en sus ratos de ocio que son muchos lea por favor el libro del eclesiastes y usted se dará cuenta de lo que es un corazón decepcionado de todo que saca el hombre de todo su trabajo bajo el sol trabaja trabaja se muere y deja lo que trabajó se lo deja otro que sentido tiene eso esa frase no me la invento yo esa frase está en el eclesiastes llega una generación que puede ser la de 2016 se va la generación y llega otra y se va esa también y el mundo sigue lo mismo vanidad de vanidades todo es vanidad no hay nada nuevo bajo el sol eso que es hermanos eso se llama decepción y es parte de la revelación bíblica la decepción el eclesiastes no le sobra a la biblia el eclesiastes es el crujir de un corazón que se decepciona entonces hay que pasar por la decepción pero usted ya se imagina cuál es el tercer camino a ver un camino era la desesperación otro camino era el cinismo el tercer camino es la conversión y la conversión que es la conversión es el acto mira como queda descrita la conversión en este lenguaje la conversión es el acto por el que me aferro con todas mis fuerzas con todo mi ser te estoy repitiendo deuteronomio 6 con toda mi alma con todas mis fuerzas con toda mi mente con todo mi ser me aferro a quien a Dios me aferro a Dios me aferro a él me apego entonces ¿por qué es importante el tema de la escasez? porque la abundancia mantiene viva como una especie de ilusión la ilusión de que siempre habrá un recurso siempre habrá una solución siempre habrá un camino siempre se podrá controlar todo uno tiene que decepcionarse en buena parte si no se lo había dicho nadie antes se lo digo yo con mucho gusto en buena parte el antiguo testamento si le fuéramos a poner un subtítulo usted sabe que con mucha frecuencia las obras tienen título y subtítulo pues el título sería antiguo testamento el subtítulo lo sería la historia de una decepción estamos en la tercera semana del salterio entonces no alcanza a quedar en esta semana pero eso es bueno porque el martes de la próxima semana que ya no estaremos juntos el martes de la próxima semana usted se va a encontrar el cántico uno de los cánticos de Daniel en la liturgia de las horas en laudes ya no vemos nuestros signos ni hay profeta nadie entre nosotros sabe hasta cuando eso que es lo que estamos hablando corazón decepcionado ya no vemos nuestros signos ni hay profeta nadie entre nosotros sabe hasta cuando decepcionar decepcionarse es importante mire no solo es importante es vital y que necesita un sacerdote para vivir las bienaventuranzas si me preguntas a mí mi respuesta solo puede ser una un corazón profundamente decepcionado profundamente decepcionado de que de todo y de todos menos de Dios y ahora me toca hacer a mí que Dios me ayude porque esto es de lo más difícil de predicar me toca hacer a mí el elogio de la decepción con la esperanza de que usted entre por el camino de la decepción lo que le voy a comentar hermano querido en Cristo Jesús lo que le voy a comentar es el recurso emocional psicológico y espiritual más fuerte que conoce la iglesia católica para un misionero para un sacerdote para un testigo del evangelio ese recurso se llama decepción radical ¿por qué? a ver Espíritu Santo ayúdame ¿por qué? mire se lo planteo de este modo ¿qué puede detenerlo a usted? usted es un joven sacerdote unos más jóvenes que otros ¿no? usted es un joven sacerdote ¿usted qué lo puede detener? piense que lo puede detener piense que lo puede desanimar y usted se dará cuenta que lo que usted lo puede detener es siempre una decepción este servidor de ustedes ha tenido la ocasión de hablar literalmente con centenares de sacerdotes con historias muy diversas muchas hermosísimas otras heroicas otras tristes ¿qué puedo detener a un sacerdote? la decepción eso es lo que lo puede detener ¿qué tipo de decepción? yo esperaba más apoyo de mi obispo ¿qué tipo de decepción? no sé yo tenía como otra idea de la fraternidad ¿qué tipo de decepción? hombre está uno trabajando con sus grupos con sus comunidades yo he hecho la tarea yo me he puesto en el esfuerzo la gente no responde ¿qué lo puede detener a usted? la decepción no hay nada que tenga tanto poder para detener a un joven sacerdote como la decepción pero aquí viene el truco ¿y qué pasa si usted ya está decepcionado? ¿qué pasa si usted ya está decepcionado? pero acuérdese que de la decepción a usted le puede salir amargura cinismo o conversión si usted está decepcionado y usted se volvió amargo entonces usted se vuelve un sacerdote insoportable para la gente para usted mismo es una de esas personas que como dicen en mi país es una caja de pollitos ¿por qué una caja de pollitos? porque no es sino quejarse usted imagínese una caja de pollitos ¿qué hace una caja de pollitos? quejarse entonces hay un modelo de sacerdote que se llama caja de pollitos de todo se queja todo está mal todo no es que esto ya no se puede esto no funciona con la gente no se puede muchas veces ese es el preludio de los peores pecados sacerdotales porque ahí viene la otra si no hay amargura ¿cuál era la otra puerta? cinismo ¿y el cinismo qué es? mire este cuento del sacerdote hasta la gente no se convierte los curas no apoyan nadie responde pero bueno por lo menos por lo menos hay alguna platique que se va haciendo de las cosas más tristes que me ha pasado en mi país esta es historia real de una de las diócesis de mi país una epidemia que se metió en el clero ¿y cuál es la epidemia que se metió? yo voy a hacer plata mientras pueda y después me retiro me retiro y dejo el sacerdote ese es el cinismo ese es el cinismo cinismo es utilizar las cualidades que el sacerdocio la formación sacerdotal nos da usted sabe que usted como formado sacerdote usted tiene una cantidad de cualidades que lo hacen muy atractivo usted por su formación sacerdotal usted tiene por lo menos rudimentos de psicología de sociología de economía de política usted tiene una capacidad de liderazgo muy grande muy grande entonces ahí tenemos el caso de aquel obispo en Paraguay que dijo pues yo me lanzo de presidente ya tengo liderazgo como obispo no hice gran cosa pero como presidente quizás sí hay otro tipo de cualidad que recibe el sacerdote en todos los países el sacerdote tiene una formación humanista y una capacidad de diálogo superior muy superior al promedio usted es un hombre atractivo para muchas mujeres porque usted es mucho más respetuoso mucho mejor hablado usted tiene temas más interesantes usted es muy simpático para muchas mujeres no importa que sea feo eso no es problema para ellas entonces actitud cínica también es esa cinismo también es eso aprovechar la formación sacerdotal es decir la fuerza de atractivo masculino que tiene el ser sacerdote para ir envolviendo y envolviendo aquí y allá una mujer aquí otra mujer allá etcétera se puede utilizar el sacerdocio también para llevar una vida divertida esta es una epidemia que me he encontrado en algunas diócesis prefiero decir no decir el país llevar una vida divertida y llevar una vida divertida muchas veces es llevar una vida gay entonces llevo una vida divertida llevo una vida de hecho el significado original de gay en inglés es eso utilizar la palabra gay para referirse a la tendencia homosexual es cosa de hace unos 60 años 70 años una cosa así pero 100 años atrás 150 años atrás la palabra gay lo que quería decir era alegre extrovertido no sé amable esas personas que son como que tienen como como atractivo como que son simpáticas entonces usted puede caer en el cinismo usted puede utilizar su sacerdocio la definición de cinismo sacerdotal es utilizar el sacerdocio esa es la definición el cinismo sacerdotal es usar el sacerdocio para producir dinero para conseguir poder para conseguir sexo para conseguir afecto es utilizar lo que Dios y la iglesia le dieron a usted para su propio beneficio usted lo utiliza entonces usted tiene un lenguaje que es un lenguaje de calidad muchas veces uno mismo no se da cuenta pero si usted compara el lenguaje típico que tiene un varón de su edad con el lenguaje que usted tiene usted tiene una capacidad de lenguaje que resulta muy interesante y muy atractivo para muchas mujeres entonces el cinismo se convierte en eso en el caso sacerdotal el cinismo sacerdotal es usar el sacerdocio para eso para conquistar gente o para llevar una vida gay una vida divertida o para hacer dinero o para conquistar poder ¿por qué se llega a eso? porque usted el asunto es estar celebrando misas hombre ya ya me sabe a poco como decía por ahí un español mira eso de estar con las misas ya me sabe a poco ¿eso qué es? decepcionarse entonces usted se decepciona de la oración usted se decepciona de la liturgia usted se decepciona de la iglesia usted se decepciona de la gente y muy fácilmente cae en la caja de pollitos y se vuelve un sacerdote amargado o usted empieza a utilizar el sacerdocio para otros fines y usted se vuelve un sacerdote cínico por eso se necesita pasar por la decepción pero obviamente lo importante no es la decepción sino pasar por la decepción para entrar en conversión me ha tocado un lote hermoso salmo 16 en la numeración de la biblia me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad ¿cuál es el modelo sacerdotal que no falla? por la bondad de Dios con errores que he cometido y pecados de los que me he confesado pero ¿cuál es el modelo sacerdotal que yo veo que no falla? el sacerdote que ha aprendido a decepcionarse de todo y a aferrarse y fascinarse y admirar y amar cada vez más a Jesucristo ese sacerdote es invencible ¿por qué es invencible? porque si a ese sacerdote por ejemplo la gente no le responde es que él no está haciendo lo que está haciendo por una respuesta de la gente te lo voy a decir de esta manera el sacerdote que se ha decepcionado de todo y que se ha aferrado a Cristo ese sacerdote sacerdote es indestructible es indestructible no hay manera de que se le acabe la gasolina no hay manera de que se le acabe el amor el que no se ha decepcionado y se empieza a decepcionar a ese se le puede acabar la gasolina a ese se le puede acabar la gasolina no es que la gente no responde no sé yo he hecho lo que he podido pero no es que mira soy vicario en tal parte y realmente no me entiendo con el cura párroco no me entiendo con el señor pura no no sé estoy mal ahí también la persona se decepciona de sí misma es importante decepcionarse pero no quedarse en la decepción cuando uno pasa por la decepción y de la decepción saca un amor renovado hacia Cristo empieza a obtenerse una solidez sacerdotal una cosa tan impresionante mire el que les habla es un pecador y no lo digo por cortesía cuando yo tenía menos de un año de sacerdocio y esto empezaba con cursos y retiros y bueno cosas yo escuché que un padrecito decía bueno es Nelson está en las mieles está en la luna de miel pero déjenme que pasen los años y verá que se le acaba pues aquí estoy con los 30 años con reflujo con rinitis con tos pero muerto de ganas de servir a Cristo mérito mío no no de dónde sale la gasolina de dónde sale la fuerza de dónde sale la alegría de dónde sale la energía es que yo no tengo mi esperanza puesta en el provincial pues yo soy religioso tengo mi provincial ¿no? ni en el obispo tampoco que también dependemos del obispo los religiosos no yo no tengo mi alegría no está en el provincial mi alegría no está en el obispo mi alegría no está en los likes mi alegría no está en los followers mi alegría no está en los aplausos a medida que pasa el tiempo y que por bondad de Dios mi alegría se va volviendo Cristo 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 yo voy sintiendo siento la persona más frágil que usted se pueda imaginar yo voy sintiendo una fortaleza una energía una fuerza que es una cosa que eso no es de mí eso no es de mí eso viene del Señor pero ¿de dónde viene eso? de que uno no pone su esperanza en la gente ni en los superiores y la iglesia en cuanto a institución humana lo decepciona a uno hay cosas que uno ve de los obispos hay cosas que uno ve del Papa que uno como que se lleva la mano a la cabeza y dice ahora sí no entendí pero es que la iglesia como bien dijo Benedicto la iglesia no es del Papa la iglesia no es del Obispo entonces decepcionarse es muy importante muy importante pero de todas las decepciones la más importante es la decepción de uno mismo esa es la más importante de todas es decir no poner una excesiva confianza en uno mismo por más cualidades que usted tenga por más salud que usted tenga yo tuve muchísimos años ahora tengo ese pequeño quebranto de salud pero yo tuve muchísimos años de una salud de hierro y usted puede poner y usted puede poner su confianza en su salud en sus amigos en sus talentos en sus estudios hay uno ha visto tantas cosas como decía San Pablo ellos son apóstoles yo también soy apóstol dice Pablo ellos han sufrido yo también he sufrido de hecho yo he sufrido más que ellos pues algo parecido tendría que decir yo yo he conocido doctores en Biblia y doctores en teología que ya no creen en la resurrección que ya no creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía no creen el doctorado le sirvió para eso para perder la fe entonces yo tengo que decir yo también soy doctor yo soy PhD en teología fundamental Mel Town Institute Dublín año 2010 yo también soy doctor pero voy a poner yo voy a poner yo mi esperanza en un bendito título que por allá da una institución es que un cartón que se cuelga en la pared me va a decir algo es que yo voy a llegar a la eternidad y a presentar mi cartoncito y decir déjeme pasar hombre hay que estudiar si y el que tenga capacidad para el estudio y la iglesia le requiere estudiar estudie pero no se crea gran cosa por eso que eso no es redención y eso es todo el evangelio que usted tiene gran talento que lo sigue mucha gente no se crea a Cristo también lo seguía mucha gente y hubo el día en que todos lo abandonaron que usted tiene buena salud no se crea yo vivo en el convento donde yo vivo vivo con varios octogenarios y esto que dice el Papa Francisco sobre la necesidad de los abuelitos y los ancianos en la sociedad eso es clave yo les recomiendo mantengan siempre la atención cercana al anciano como hay que tenerla cercana al pobre y al abandonado y al enfermo y al que está en la cárcel a todo el que sufre pero hablando del anciano ¿por qué es importante? porque ¿quién sabe si usted es candidato a Alzheimer o yo? ¿quién sabe si usted es candidato al Parkinson o yo? yo he vivido varios años con un padre que fue superior mío mire fue mi maestro después yo fui ayudante de él en la formación después él fue provincial después fue provincial en otro país un hombre brillante no sé exactamente cuál es el mal que él tiene él está medicado tiene que tomar su medicina todos los días y está bien digamos pero usted lo ve es el 5% de lo que era ese hombre ¿a mí qué me espera? ¿usted cree que yo voy a estar así como estoy hoy? ¿voy a estar cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo me queda a mí? ¿cuánto tiempo le queda a usted? entonces eso es lo que uno tiene que pensar y uno tiene que aprender a decepcionarse de sí mismo y uno tiene que aprender a decir lo que tengo lo tengo prestado para servicio le invito a que escribe esa frase lo que tengo lo tengo prestado para servicio ¿usted cree que yo voy a tener la salud que tengo que todavía es bastante buena gracias a Dios? ¿usted cree que va a tener esta salud toda la vida? un día le llegarán noticias a ustedes si seguimos en contacto la vida nos vuelve a encontrar le llegarán noticias a usted ¿se acuerda del padre ese que nos predicó los retiros? sí no pues se murió se murió o está en una clínica de reposo o está medicada eso es lo que me va a pasar a mí esa es la realidad de la vida pero cuando uno es más joven uno no piensa en eso muchas veces entonces la sabiduría la sabiduría está en la decepción con conversión ¿y qué trae la decepción con conversión? la decepción con conversión trae bienaventuranza ahora ya estamos dando la vuelta completa esa es la bienaventuranza la decepción con conversión ¿por qué Cristo predicó las bienaventuranzas? porque Cristo se daba cuenta a quienes le ponían cuidado y quienes no y quienes eran los que si le ponían cuidado los pobres los pecadores los leprosos las prostitutas los marginados todos esos que no caben en un mundo que idolatra el éxito esos eran los que ponían cuidado el que está muy seguro en su riqueza no necesita evangelio como dice por ahí un cómico español que representa un personaje que se supone que la goza y la pasa bien pero bien es bien y dice este cómico y no te pido que me la superes igualala el que tiene todo el que se cree fuerte el que cree que tiene una inteligencia portentosa con la cual comprende domina y resuelve el que cree que tiene una salud para 300 años el que cree que tiene unos amigos que no le van a fallar nunca el que cree como dice el salmo nuestros labios nos defienden quien será nuestro amo yo con palabra solución a todo el que se cree salvado por su dinero por su belleza por sus amigos por su poder por su riqueza por lo que sea el que se cree salvado se pierde la salvación como digo yo escriba esa frase que le conviene el que se cree salvado se pierde la salvación y eso es lo que significan las malaventuranzas de San Lucas si te crees salvado porque tienes dinero te perdiste la salvación la oferta de Cristo si te crees salvado porque eres muy talentoso y has estudiado mucho y todo lo comprendes y no hay secreto que escape a tu mirada te perdiste la salvación de Cristo entonces quienes son los verdaderamente felices los verdaderamente felices son los que se han decepcionado de todo y de sí mismos y han aprendido a poner su esperanza en el Señor a aferrarse a Dios los que se aferran al Señor los que se apegan a Dios porque saben que nada nada es estable sino Él tú eres mi roca tú eres mi roca lo demás se hunde lo demás tiembla lo demás se acaba lo demás se apaga tú eres mi roca tú eres mi roca sacerdote indestructible existe claro esta tierra tiene sacerdotes santos bendito sea Jesús cuando yo entré la única vez que he entrado a la catedral de Guadalajara claro está el Santísimo está todo pero donde yo me detuve fue en las reliquias de los que murieron por Cristo que me salían las lágrimas solas solas que me salían las lágrimas ¿sabe qué sentía yo? estos sí entendieron estos sí entendieron por dónde es el Evangelio estos sí lo vivieron y estos sí se lo gozan esos son los bienaventurados esos son los bienaventurados entonces hermanos míos para entender las bienaventuranzas ¿qué hay que hacer? hay que hacer este recorrido básicamente ¿qué es el recorrido? resumamos y terminamos decepcionarse de la abundancia comprender los peligros de la abundancia eso es fundamental segundo decepcionarse de uno mismo entendiendo que lo que tengo lo tengo prestado y para servicio y eso incluye todos los dones naturales y sobrenaturales la simpatía ¿sabía usted que la simpatía es un don tremendo? la simpatía eso de que usted caiga bien y la gente le ponga cuidado y tenga como cierto capacidad de atraer eso es un don eso es un don no todo el mundo lo tiene entonces usted tiene simpatía tiene talento tiene formación tiene salud tiene capacidad para los idiomas hay gente que tiene una capacidad impresionante yo en Irlanda viví con sacerdotes polacos yo creo que ese pueblo tiene un don especial para los idiomas tres cuatro idiomas hablaba cada uno de esos polacos por lo pronto polaco alemán inglés italiano porque han hecho estudios en Roma y aprendiendo español además acuérdese Juan Pablo II cuántos hablaba usted tiene talento para los idiomas bendito Dios pero entiéndame por favor decepcionese de usted mismo no ponga su corazón en eso y entienda por favor lo que tengo lo tengo prestado y para servicio y como es prestado es mientras duro un día se me acabó la salud me quitaron ya eso era prestado era prestado me lo quitaron me lo quitaron Santo Tomás de aquí nos resume la vida de Cristo de esta manera todo lo que recibió de nosotros lo entregó por nosotros que tal esa manera de resumir la vida de Jesús esos son los santos esos son santos doctor todo lo que recibió de nosotros es decir la naturaleza humana y todo lo que corresponde a ser humano todo lo que recibió de nosotros lo entregó por nosotros esa es la vida sacerdotal todo lo que recibí de Dios de mi familia de mi país de mi iglesia todo todo lo entrego todo lo entrego eso es ser sacerdote y con que me quedo yo pues yo me quedo pobre yo me quedo pobre yo me quedo pobre y me quedo desnudo como mi señor como mi señor yo me quedo pobre y desnudo así me quedo yo y así muero y con él lo tengo todo esa es una espiritualidad sacerdotal indestructible no hay parroquia demasiado difícil en donde a usted le destruyan la alegría si usted vive lo que le estoy diciendo no hay conflicto eclesial que pueda hacer tambalear la fe si usted vive lo que le estoy diciendo no hay pero para eso se necesita una profundísima decepción de todo y de todos pero decepción sin amargura y sin sinismo si usted se deja llenar de amargura hermano ahí perdimos el año se deja llenar de sinismo ahí perdimos el año pero si usted cada decepción la convierte en volcarse hacia Cristo entonces usted empieza a vivir una vida sacerdotal intensa intensa inexplicable para la gente inexplicable a veces incluso la misma familia le pregunta a uno oye y que y ahí en lo tuyo ahí no hay como un ascenso no hay como algo porque yo hace años que no hago sino lo mismo yo hago lo mismo hace muchos años ahí en tu familia eso no tiene no te van a nombrar alguna cosa que se yo provincial te hagan obispo alguna cosa estoy a veces que no puedo con la cruz de este tamaño y me quieren echar otras encima yo que he tenido que trabajar con provinciales y con obispos y los he visto sufrir y crujir y lamentarse y yo para que quiero eso Dios sabrá quien se lo da y cuando se lo da bueno hemos terminado mis hermanos démosle gracias a Dios esta es nuestra primera aproximación a las bienaventuranzas cuidado con la abundancia importancia de excepcionarse de uno mismo no vayas a caer en amargura ni en cinismo aférrate a Jesucristo y todo lo que tienes es prestado y es para servicio gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un saludo